bueno muy buenos días muy buenos días estamos estamos en el municipio de san luis de la reina buenos días sábados días días de mercado y de plaza es muy bonito porque es un donde vienen las personas a comprar sus cosas de la semana tenemos también a un gran amigo bueno aquí venimos a visitarlo porque tenemos muchos recuerdos bien que hay porque también lo ha visitado con su material va como van a ver esto es lo que lo que él tiene van a ver este machete bueno que buena temporada para la temporada de hamaca temporada de machete cuerpo lazo llevan aquí en san luis de la reina a un costado del parque parque municipal miren como no tiene de todo que tiene de todos los sombreros bueno los que son de san luis se van a recortar de tener cuesta también aquí están para adoptar los pájaros miren y también hay machete de lo que usted quiera de lo que usted quiera de escoger aquí aquí pida gusto usted y aquí estamos estamos en este bonito pueblo de san luis de la reina ahorita vamos digamos aquí les encontramos al mero jefe como estamos pues aquí no más esperando los clientes no más que ahora está malo no ha venido no no viene mucha gente no viene mucha gente pero como aquí ya estamos poquito a poquito poquito a poquito su nombre su nombre dice que el nombre no se puede dar porque que no salga mi nombre mi nombre es virgilio posada pero mi nombre del canal de youtube se llama el coquero salvadoreño nuevo adentro de san juan sí soy de originario de nuevo adentro de san juan como que ya lo había visto ya que ya lo conozco a la cara parecida mi nombre solamente es pedro llevara pedro llevara un padrido llevara mirar otro es chafa esto llevará bien que para mí es un gusto estar saludándolo como youtuber o como el canal darle la admiración porque una persona que luchadora que en este tiempo lo conozco mi pueblo mi pueblo nativo de nuevo en dan juan siempre va con su material a vender los machetes guisú te cuesta jamacas lazos corvos bueno que no lo puede llevar que lo recordamos siempre y vive que se le manda saludo un suscriptor del canal que es originario de san luis de la reina no me dio nombre pero usted ya lo conoce bien y usted para mí es un privilegio tenerlo siempre motivado con los clientes porque hay un cliente que este cliente ya va a pagar otra vez pero darle la gracia de por darme la oportunidad de estar con usted en esta mañana día sábado día de plaza en san luis de la reina y que dios siempre lo bendiga bueno para mí es un privilegio para mí me ha hecho mucha falta el dejar de ir a ver a nosotros también nos hace mucha falta porque ha sido de sus clientes una persona como usted trabajadoras eso le motiva más y y a ver en la enfermedad de agobian pero hay que pedirle adiós aquí estamos sí con el poquito de golpita golpita ya no tengo aquí en un tenero es cierto y despacio bueno bueno para mí hace un gusto estar con usted en esta mañana y que dios me lo siga bendiciendo bueno y también lo invito a que se suscriba al canal para que miro y el vídeo es fácil ahí en youtube es fácil o lo hay para que lo miro en las redes sociales pues si puede va si no pues si no yo voy a enseñar el día hoy tenga un buen día gracias bueno estuvimos aquí con esta gran persona con reconocido se dice a nivel nacional va porque el andan anda en todas las plazas y viene que contando la historia es bonito porque la historia que él cuenta va son personas trabajadoras personas honradas bueno así como el coquero que también le gusta andar en el negocio vendiendo agüita de coco bueno eso nos encanta el trabajo sanamente honradamente de lo bueno y bonita esta plaza bien porque el día sábado día el día sábado es muy alegre en san luis de la reina saluditos para todos para que ustedes disfruten para que ustedes disfruten de este y se suscriban al canal para que miren lo bonito que nosotros hacemos va en una cosa muy maravillosa estoy agradecido con dios porque dios me ha dado la oportunidad de seguir grabando vídeos tuve un accidente pero gracias a dios ya lo estamos recuperando esto es la bendición de dios y aquí tenemos también miren lo que tenemos de en san luis de la red usted quiere dulce dulce de feria para mandar para estados unidos también aquí me miren como a cómo tener presión dulce a dólar a dólar miren quiero venir y lo visite a esta este día sábado aquí puede encontrar este joven aquí lo va a tener como les digo también tenemos para el recuerdo miren donde se estaba aquí vinieran a recordar lo bonito va esto es lo bonito lo bonito de chimpola miren ahí tenemos nada bueno eso es darle la gracia a dios como les digo siempre por darme la oportunidad de seguir grabando tenemos que son en el san luis de la reina me tiene que es un ambiente pero rico miren quiero venir miren aquí van a ver ver el rico que eso crema que eso miel hay de todo aquí no hay aquí todo ahí tenemos mamones miren aquí tenemos el amigo miren como estas de millas para buenas para para la azúcar también va aquí la bolsita como un dólar tenemos nada también verdad la gente campestino la gente con ganas de trabajar en la gente hermoniosa de este país miren por lo que digo invitarlo a este a este bonito bonita plaza bien de san luis de la regla de día sábado tenemos ropa de la mejor también miren y tenemos hay una gran amiga miren que con la muchacha como está como le digo en esta venta vaya me alegro y me alegro de verla porque tenía tiempo no verla si es la saluda del canal de youtube de nuevo en juan y lo felicito porque también lo hacen falta ustedes no ya no los visitan en la modenda juan también fiel y a veces una de amistad y de cariño en la persona porque ya sabe uno en la ropa que lleva todo va pero primero que luego para hacer la plan 23 bien a la ferie gracias muy amable permiso gracias como estamos con el negocio aquí estamos que no más tiene hoy pueblito tenemos arroz y jugo el azúcar aceite café jugo ya tenemos plátano en la verdura de tenemos de todo un poquito de verdura de saludo te saluda el canal de youtube de novena van el coquero salvadoreño está aquí en sangre de la reina mira y yo sé que te felicito fíjate por por de todo tu ganas de trabajar igual a mí que a mí me da falta ya el negocio está aprendiendo pero bueno yo te felicito está bien porque buscarte y vendiendo coche y trabajando en el canal ayudando a la gente que necesita porque yo te he visto así gracias pablo gracias pablo la gente de los cantores de barrián el canal varios cantores de alguno de y se mientan bastante que echa la mano a la gente y gracias a la mano fíjate que para mí yo le doy gracias a dios que me alegre del vídeo del alcohol y ha servido para para hacerlo bueno fíjate ya tengo ocho años y te felicito a vos porque te miro con una energía grande y te retiraste igual a mí te felicito y tu familia lo viva mejor pues y lo que te rodea también tus amigos pues ya no todos los que tenemos el negocio de pablito mire este un gran amigo de la reina no tenemos frijoles arroz tenemos azúcar tomate mire esto es lo que me gusta el muchacho que igual a mi luchador pues que le gusta nos encanta el negocio me encanta la mierda cuando están ganándole de buscándolo pues entonces decirles que que dios los bendiga todos aquí estamos aquí estamos siempre siempre con energía de seguir grabando vídeos y vamos a ver cómo vamos a ver saldita la reina muy bonito mire y vamos bueno llegamos a la venta de plantas pero es muy bonita la venta de plantas el saludito para todos los suscriptores que miren ahí y van a ver también que tenemos las plantas bonitas maravillosas mire esto es una hermosura como estamos amigos en vuestro valor a lo que quiere que quería que me mostraron los palos de canela mango los clases de mango los plazos de coco y el coco y nano para abajo vamos a empezar y eso hay disculpas bueno tenemos un gran amigo que también hay grande oiga muy amable muy amable ajá vaya este tenemos aquí donde decirle un palito de canela esto es la canela que me estaba preguntando el amigo esta es aquí puede mire ahí y el precio que tiene de este es a 9 dólares a 9 dólares a 9 dólares este palito de canela y este palo es de zapote este es de zapote magaña y un zapote rosado grande zapote magaña y el precio que tiene este vale 15 dólares y este vale 9 dólares estos son injertos estos son injertos estos están bien pequeños ahhh ya los mangos los mangos panadés que me estaba preguntando aquí vaya están los panadés los panadés los panadés ajá porque andamos mango tomis mango jade mango ciruela mango de azucarón hablando de cinco clases cinco clases de mango ahorita andamos sí el panadés que andamos ahorita este es el panadés este es el panadés este es el panadés el mango rojo sí este es el panadés ajá este otro y andamos ahorita andamos varios panadés ah y andamos del tomis también el redondo ah vale y para ver el cliente saluditos ahí dale la caja también aquí al al muchacho de este amigo que me está grabando también quiero que se suscriban al canal de él tenemos un canal el canal el nombre el salvador uhd eso puede suscribirse allí y para que miren los videos que ellos tienen también porque tiene videos de planta sí tenemos los videos de planta y videos familiares más que todos y esperamos un día quiero grabar una un video de hacer una sopa pescada sí allí estábamos iniciamos en el tiempo de la cosecha de mango que dijimos que íbamos a ir pero como usted trabajando nosotros también no lo pudimos yo me espero solo díganme y me espero vamos a ir a ver si hacemos el sopón de pecado pues sale un pescado bastante verdad pues vamos a ir y les invitamos a todos que los acompañen allí en esa aventura que vamos a tener de hacer el sopón de pecado vaya entonces este enal es injerto este es injerto miren esta este grandecito y este este pequeño que ya trae nancito este es el precio vale este es adias y este es aquil este ya viene floreando ya miraría el embocado si ya trae nancito ya trae nancito ya trae nancito ya trae nancito es de un nancito amarillo ajá este limón es indio limón indio limón indio limón indio limón indio aquí está los gajos tiene aquí ya tiene bastante este ya es naranja ese es naranja vaya el coco inano el verde es aquel es este el brasileño el precio el precio de estos mas grandes son a 20 a 20 a 20 y hay uno mas pequeño que es a 18 dentro del mismo coco brasileño ajá es el verdecito este es a 18 y este esta bonito es de 18 es de 18 si y es brasileño brasileño bueno este le agradezco mucho bueno yo a ver ahí al amigo ya los precios y decirle que muchas gracias también por atenderme por el medio por el medio yo siempre le he comprado si si para los otros este para los otros que vas a ver ahí también el video que les ofrecemos aquí también o también aquí pueden bueno te vas a llamar los días lunes y día sábado le encontramos que san luís estamos también el día domingo accesorios y estamos el viernes en carolina para los escritores accesorios en carolina ahí van a ver aquí el amigo ahí lo pueden buscar por parque ahí estamos en carolina por la comunal entonces darles las gracias nuevamente por atenderme y que dios lo bendiga y que estén pendientes porque vamos a tener esa aventura y ahí vamos a hacer esto para todos